Miren, esta es como tipo ranchería, pero está como casi pegada al cerro. Miren, allá está el cerro. En aquella casa que se mira allá arriba en el cerro. Pues estamos en Apo Valley, pero casi no hay casas cercas. Yo pienso que cada casa aquí es como 5 o 10 acres. Esta casa tiene 5 acres. Y se las voy a enseñarme. ¿Te gustó chicha? ¿No? No le gustó. Pero miren, así se ve. Miren, este es como para entrar y dejar el carro aquí estacionado. Y ese es como storage o garage para carros también. Ya lo miramos por dentro. Pero el vendedor de esta casa nos dice que si nos interesa, viene a abrírnoslas. Pero que si no nos interesa, no puede venir. Pero de todas maneras venimos a verlo porque estábamos aquí cercas. Pero se las estoy mostrando así nada más. Pues para opiniones. Pónganla ahí en los comentarios abajo. Cómo se les hace así por fuera. Miren. 5 acres. Y tiene su propia agua esta, este, esta propiedad. Que viene siendo como pozo. Miren. No se puede mirar. Esta es como una entrada. Y creo por enfrente también tiene otra puerta. Esta es una llave, miren. Pero la llave es por pozo. O pompa de agua, como se le llama. Miren. Aquí está otra. Llave, pero no tiene agua. Ahora la abrimos. Y no tiene agua. Pero la pompa, yo pienso que ha de estar cerrada. Es aquella que está allá. Vamos a ir a verla. Y este es el gas, miren. El gas lo tiene como afuera. No tiene línea. Como aquí se usa línea de gas. Este no tiene, no tiene gas. Y parece que aquella de enfrente también la están vendiendo. Esa que está ahí. También la están vendiendo. Pero bueno, esta es esta. Y la están vendiendo por 300. 300 mil dólares. Cinco acres. Con su propia agua. Su propio gas. Nada más se pagaría la electricidad. La compañía. Pero miren, este, este, esta agua viene de abajo de la tierra. Es un pozo de agua. Y miren, aquí está la llave y todo el sistema automático para el agua. Miren, que viene siendo este. Miren. Esa es la que jala el agua. Ahí está. Y ahí está la llave, miren. Para abrir el agua. Yo pienso que si se abre esa llave, ya saldría el agua. Y casi por lo regular, estas casas las tienen con pompa de agua, así. Y las tienen en un tipo como casita para que no se moje el sistema. Sería todo, todo este terreno, de ahí, de ese cerco hasta allá, hasta aquel lado que está allá. Miren, allá en aquella casa enseguida tienen paneles solares. No sé si se alcance a distinguir. Pero todo esto sería hasta allá, hasta la orilla. Y casi está lleno de yacho astruís. Estos árboles, por lo regular, la ciudad no deja que los tumbes. Porque son árboles, según, te multan y hasta puedes, te pueden echar a la cárcel si saben que tumbaste uno. So, para sacar uno de estos árboles, de estos árboles necesitas un permiso especial de la ciudad para moverlo a otro lugar. En caso de necesario de que quieras hacer otra casa y que te estorbe alguno de estos árboles, yacho astruís, lo tienes que sacar un permiso especial para poder hacer un edificio, una casa, lo que tú quieras, en caso de que te estorbe. Pero aquí, en caso de que quieras hacer la casa más grande, hay mucho espacio para acá. Y de hecho, en el medio se puede hacer como otro tipo cabaña. Está muy grande este terreno. Muy grande. Y no sé si se alcanza a ver, pero es hasta allá, aquel cerco que se mira allá. A ver, déjenme ver si me enfoco un poco. Allá está el cerco. No sé si se alcanza a mirar. Pero allá está. Hasta allá sería. Le puse lo máximo en enfoque. Porque son cinco acres. Y la casita pues está bien mantenida, miren. Y tiene su chimenea y todo bien. Está bien mantenida. Pero no sé. Por 300 mil dólares se me hace de todas maneras mucho dinero porque está retirada de la ciudad. Es como tipo cabaña. Esto. ¿Qué te pareció, chicharrón? No te gusta, ¿por qué? ¿Eh? ¿Y si te la dieran en 200? Pues si ahorita las casas están muy caras. Están muy lejos de la ciudad. ¿Pero por qué estás enojado? Pero dime lo que piensas. Está muy caro por el precio. Está muy caro porque estamos muy lejos de la ciudad. No. No, pero es nada más. No, pero no es por el precio. Es porque está lejos de la ciudad. Está muy retirado. ¿Eh? La puerta tiene una combinación. A ver. O no, pero ya me dijeron que si nos interesa, que si vienen a enseñárnoslas. Pero que si no nos interesa, ¿no? ¿Tú dices que no? ¿Por qué? Está muy lejos de la ciudad. Pero imagínate cinco acres y con el agua gratis haríamos una ranchería llena de árboles, de fruta, de durazno, de almendras. ¿Qué es lo que se da aquí? Duraznos, granadas, almendras. ¿Y cuál otra fruta se da? Higos. Sí, pues granadas, higos, manzanas, duraznos, membrillos. Porque no vas a pagar agua. El agua ya está ahí. Ni así te interesa. Tenemos que instalar solar penas. Sí, como en aquella casa, ¿no viste? Que tiene solar penas. La de enseguida. Mira, ven. Mira. Aquella que está allá, mira. Hasta puso un montón y las puso como en una raca o no sé. Mira. Aquí lo único que apagaríamos sería la luz. Pero si tú pones paneles solares así, olvídate. Porque la puso que saca el agua, no está pasando el agua. Sí. O gasta energía. Sí. Pero si tú sabes hacer eso. Pues sí. Ni a sitio ni marías. Está muy lejos de la ciudad. Entonces, ¿qué? ¿No? Tú sabes si la quieres agarrar. Sí. Pero dejan más abajo. Está bien. Sí. Es que a mí me gusta. Imagínate con una greenhouse aquí. ¿Cómo hay espacio para eso? Allá, la greenhouse que tenemos allá en la casa apenas cabe. Y queremos meter otro y ya no hay lugar. No hay espacio donde ponerlo. Y lo que yo digo es que podemos poner una greenhouse aquí. Y lo que yo digo es que no hay espacio para eso. Y lo que yo digo es que no hay espacio para nosotros. Y lo que yo digo es que no hay espacio para nosotros. Este es el calentón, es para el tiempo de frío. Este es un tipo de cabellita. Este es el centro de la luz. Este es como para meterlo en la tráina o en el coñuelet. Este es el calentón. Lo que tú creas conveniente está bien. Sí, vamos. ¡Gracias por ver el video!